La Hucha Me puse a bailar cumbión, sin zapato y sin camisa Me puse a bailar cumbión, sin zapato y sin camisa Cuatro velas prendidas y una botella de ron Y una vieja bailarina, me puso y me dio un quemón Mucho cuidado con esa vieja, viene alegre con su canina Me dio un quemón en la cordilla, que a mi toque el candela Cuidado que me quema Cuidado que me quema Cuidado que me quema Me puse a bailar cumbión, con los zapatos en la mano Me puse a bailar cumbión, con los zapatos en la mano Vino viejo el zapatado, me dio un tronco de pitón Vino viejo el zapatado, me dio un tronco de pitón Vino viejo el zapatado, que a mi toque el candela verde Cuidado que me pisa Cuidado que me pisa Cuidado que me pisa Cuidado que me pisa Me pisa ¡Me pisa! ¡Me pisa! ¡Qué hora para ti! ¡México y el mundo! ¡Qué buena la fiesta! ¡Qué buena la fiesta! ¡Qué buena la fiesta! ¡Qué buena la fiesta! Me gustaba la escupión con los zapatos en la mano Me gustaba la escupión con los zapatos en la mano Vi un viejo en zapatado, vi un tronco de pizón Vi un viejo en zapatado, vi un tronco de pizón Mucho cuidado con el aseano que ya no ven y oyen Vi un pizón aquí en el gallo que me hizo la candela ¡Cuidado que me pisa! ¡Bueno fue! 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 ¡A su máquina! ¡Creo que se me pasó la mano el sabor! ¡Ay, papachita! ¡Ay, papachita! ¡Web a partir! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Llegó! La marima, la marima, la marima, la marima, la marima, la marima, la marima ¡Cuidado que me pisa! ¡Bueno fue! ¡Cuidado que me quema! ¡Bueno fue! ¡Cuidado que me pisa! ¡Bueno fue! ¡Cuidado que me quema! ¡Bueno fue! ¡Cuidado que me pisa! ¡Bueno fue! ¡Cuidado que me quema! ¡Bueno fue! ¡Cuidado que me quema! ¡Bueno fue! ¡Cuidado que me quema! ¡Bueno fue! Otra vez, otra vez, otra vez